Bien, muy buenos días a todos, bienvenidos, siendo las 10 horas con 12 minutos del día 4 de abril del año 2018 se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que les solicito al secretario general, nos haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso señor presidente, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Ramón López Murguía. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Presente. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Presente. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Presente. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Presente. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Señor. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor Presidente, se encuentran presentes 14 de los 17 ediles. Bueno, se acaba de incorporar la regidora Bertalicia González Pérez. Ya tenemos 15 regidores. Y debo de informarle que existen dos oficios por parte de los regidores Araceli Preciado Prado y Enrique Guillermo Ramírez Bautista, donde solicitan, les justifiquen su inasistencia a la presente sesión por motivos personales. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario General, nos haga favor de darle lectura. Sí, señor Presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 21 de marzo de 2018. Punto número cuatro, solicitud por parte del presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, donde solicita que se autorice la toma de protesta de ley al ciudadano Ramón López Murguía, mismo que fue nombrado como regidor del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mediante acuerdo número mil ciento setenta y cuatro, guión dos mil quince, diagonal dos mil dieciocho, en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 21 de marzo de dos mil dieciocho. Punto número cinco, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número mil setecientos tres, guión sexagésima primera, guión dos mil dieciocho, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el acuerdo legislativo número mil setecientos tres, diagonal sexagésima primera, el mil setecientos siete, diagonal sexagésima primera, y el mil setecientos once, diagonal sexagésima primera. Punto número seis, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, inciso A, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice acogerse al decreto número veintiséis mil setecientos cuarenta y cuatro, diagonal sexagésima primera, diagonal dieciocho, para que en los términos que se establezcan en el decreto antes mencionado, se realice un descuento de hasta el setenta y cinco por ciento sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales, incluyendo los servicios correspondientes del organismo público del descentralizado, ASTEPA, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice al ciudadano José Hernández Hernández, escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de quinientos cincuenta y cinco puntos setenta y siete metros cuadrados como área de cesión para vialidades correspondiente a la acción urbanística sin nombre, ubicada en la calle Cinco de Mayo, esquina con la calle Emiliano Zapata, en la delegación de San José de Gracia, Jalisco, de conformidad con el presente dictamen. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la creación del proyecto, realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo treinta y tres, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, de los Rendimientos Financieros e Intereses del Ejercicio Presupuestal dos mil diecisiete, de conformidad como se describe en el dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de tres mil trescientos setenta y uno punto veinticinco metros cuadrados como áreas de cesión para vialidades y una superficie de dos mil punto setenta y dos metros cuadrados como área de cesión para destinos, correspondiente al fraccionamiento denominado Colinas Residencial, sección cuatro, ubicado por la calle Acuario, al poniente de la ciudad, propiedad de Papagayo, SADCB, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo treinta y tres, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Ejercicio Presupuestal dos mil dieciocho, de conformidad como se describe en el dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano para el proyecto de construcción de infraestructura, denominado Gasoducto Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, que cruzará por el nado noroeste del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso G, dictamen de la Comisión de Agua Potable, para que se autorice la toma de protesta para la integración a la Comisión Tarifaria del Organismo Público Descentralizado, denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán, Aztepa, al ciudadano Ramón López Murguía, como regidor titular de la Comisión de Agua Potable, a partir del día cuatro de abril de dos mil dieciocho. Inciso H, dictamen de la Comisión de Agua Potable, donde solicita se autorice la toma de protesta para la integración al Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado, denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán, con derecho a voz y voto al de los siguientes ciudadanos. Ciudadanos Ramón López Murguía, como regidor presidente de la Comisión de Agua Potable, a partir del cuatro de abril de dos mil dieciocho. Y el ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez, como regidor integrante de la Comisión de Agua Potable, a partir del cuatro de abril de dos mil dieciocho. Inciso I, dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que se apruebe en lo general y en lo particular, el reglamento para la atención, inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen. Inciso J, dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico denominado Punto Andaluz, ubicado al poniente de la ciudad, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso K, dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice asignar el nombre de privada Emiliano Zapata a la vialidad que se encuentra en el desarrollo urbanístico con licencia de urbanización sin nombre, ubicado al oriente del centro de población de la delegación de San José de Gracia, Jalisco, entre las calles Cinco de Mayo y Emiliano Zapata. Inciso L, dictamen de la Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas, donde solicita, primero, se autorice entregar el reconocimiento como hijo ausente a las siguientes personalidades. Número 1, Nubia Macías Navarro. Número 2, Martín Ramírez González, homenaje post-mortem. Segundo, asimismo, se apruebe otorgar el reconocimiento pre-SEA 30 de abril al ciudadano Rosendo Llamas Aviña. Tercero, se habilite como recinto oficial el Auditorio de la Casa de la Cultura, doctor J. Jesús González Martín, localizado en la calle San Martín, número 35 de esta ciudad, para efecto de llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento a celebrarse el día 30 de abril del presente año, a las 12 horas, con el fin de hacer entrega del reconocimiento pre-SEA 30 de abril. Punto número 7, varios. Número 1, solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta con fecha del 21 de marzo del año 2018, por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia a cada uno de nosotros. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación en el contenido de dicha acta. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 4, por lo que les solicito al secretario general nos haga favor de dar lectura al punto correspondiente. Sí, señor presidente. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, donde pide que se autorice la toma de protesta de ley al ciudadano Ramón López Murguía, mismo que fue nombrado como regidor del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mediante acuerdo de Ayuntamiento número 1174-2015-2018, en sesión ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 21 de marzo de 2018. Bien, sería nuestro nuevo compañero integrante del Honorable Cuerpo Edilicio del Ayuntamiento de la Administración 2015-2018, por lo que les pido a todos ponernos de pie para tomar la prueba. Les solicito levantar su mano primero, si están de acuerdo, en la toma de protesta. Se aprueba por unanimidad. Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de regidor del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se le confiere guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo demanden. Y si lo hace, se le premie y se le reconozca. Muchas gracias, regidor. Bienvenido. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza al ciudadano Ramón López Murguía, ya nombrado como regidor del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mediante acuerdo número 1174-2015-2018, en sesión ordinaria de ayuntamiento, de fecha 21 de marzo del año 2018. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura y turno de comunicaciones iniciativas, por lo que le solicito al secretario general, nos haga favor de dar la lectura. Señor presidente, punto número 5, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1703-61-2018, suscrito por el secretario general del honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el acuerdo legislativo número 1703-61-707-61-1-7-11-61-1-7-11-61, siendo los siguientes. Número 1, el 1703-31-6, dar cumplimiento a la legislación en materia forestal y se conformen brigadas para la prevención y combate de incendios forestales. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. Número 2, el 1707-61, que se implementen programas y apoyos de reinserción laboral a favor de los elementos de seguridad pública que sean separados de sus cargos. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, colegiada con la de Administración. Número tres, mil setecientos once diagonal sextagésima primera, que se implementen acciones para garantizar la igualdad de los nombramientos a cargos públicos a hombres y mujeres para garantizar la igualdad de oportunidades. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, colegiada con la de Administración. Es cuanto, señor presidente. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número seis, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de inicio dando lectura al inciso A. Señor presidente, el inciso A es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autorice a acogerse al decreto número veintiséis mil setecientos cuarenta y cuatro diagonal sextagésima primera diagonal dieciocho, para que en los términos que se establezcan en el decreto antes mencionado se realice un descuento de hasta el setenta y cinco por ciento sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales, incluyendo los servicios correspondientes del organismo público descentralizado Aztepa, que hubiesen generado hasta la entrada en vigor del presente decreto y durante su vigencia. Segundo, los descuentos sólo podrán realizarse a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos o, de ser el caso, a los que formalicen convenio para pagar imparcialidades cuando así lo autorice el honorable ayuntamiento de que se trate, finalizando dicho descuento el día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. ¿Es cuánto? Bien, este punto se dio dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para aprobar, como ya lo menciona el Secretario General, todos los moros y recargos con el descuento del setenta y cinco por ciento a partir de las fechas mencionadas en el presente dictamen. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza acoger el decreto número veintiséis mil setecientos cuarenta y cuatro diagonal sexagésima primera diagonal dieciocho para que en los términos que se establece en el derecho antes mencionado se realice un descuento de hasta el setenta y cinco por ciento sobre los recargos de los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales incluyendo los servicios correspondientes del organismo público descentralizado a STEPA de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente correspondiente al inciso B. Sí, señor presidente. Este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita primero se autoriza el ciudadano José Hernández Hernández escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco una superficie de quinientos cincuenta y cinco punto setenta y siete metros cuadrados como área de sesión para vialidades correspondiente a la acción urbanística sin nombre ubicada en la calle cinco de mayo esquina con la calle Emiliano Zapata en la delegación de San José de Gracia, Jalisco. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, señor presidente. Adelante, Gidora Rosadena Renoso Valera, presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros, personas que nos acompañan hoy en este recinto. Pues bien, como ya lo mencionaba la licenciada Lucía, contando ya con el visto bueno de la jefatura de planeación, se presenta esta solicitud por parte del ciudadano José Hernández Hernández de la delegación de San José de Gracia para que se escriture a favor del ayuntamiento el área de sesión para vialidades de 555 metros con 77 centímetros o metros cuadrados, más bien, correspondiente a una calle que aún no cuenta con nomenclatura oficial, la cual podemos ubicar en el plano que se anexa al presente dictamen. Cabe mencionar que los gastos de escrituración cuentan por parte del solicitante. ¿Cuántos, señor presidente? Muchas gracias, regidora. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. No, abstenciones. Ah, perdón. Se aprueba por mayoría. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza el ciudadano José Hernández Hernández escriturado a favor del municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, una superficie de 555.77 metros cuadrados como área de sesión para vialidades correspondiente a la acción urbanística sin nombre ubicada en la calle 5 de Mayo, esquina con la calle Emiliano Zapata en la delegación de San José de Gracia, Jalisco, de conformidad con el presente dictamen. Le solicito al secretario general de lectura del punto siguiente correspondiente al inciso C. Sí, señor presidente. El inciso C es el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice la creación del proyecto, realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal de los rendimientos financieros e intereses del ejercicio presupuestal 2017, la cual se describe a continuación. Es el proyecto 17FISM 094062, revestimiento con material para su base en calle José Hernández en la delegación de Capilla de Milpillas en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con un monto de 343.222 pesos con 96 centavos. Segundo, para la realización de esta obra no se solicitará aportación de los beneficiarios ya que cubre los criterios establecidos por Cedesol según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, del 12 de marzo de 2015, del 31 de marzo de 2016 y del 1 de septiembre de 2017 en el diario oficial de la federación. Es cuanto. Adelante, regidora Rosadena Reuso Valera, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Pues bien, se recibe esta solicitud por parte del arquitecto Marco Antonio Arias de Anda, quien es el jefe de Ramo 33, de que en la Comisión de Obras Públicas se analice y se autorice la creación del proyecto de realización de la obra para su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 de este proyecto que se nos presenta aquí mismo en este punto. En este proyecto no tendrán que aportar las personas que van a ser beneficiadas, ya que cumplen con los requisitos necesarios para que todo salga de parte del Ramo 33. este dinero que aquí se va a utilizar en este proyecto es de recursos financieros que se obtuvieron del ejercicio presupuestal 2017 y la obra que se menciona aquí es por un monto de 343.222 pesos con 96 centavos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, regidora. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto, realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de los Rendimientos Financieros e Intereses del Ejercicio Presupuestal 2017 de conformidad como se describe en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso D. Sí, señor presidente. El inciso D es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita primero se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, una superficie de 3.371 metros con 21 centímetros cuadrados como áreas de sesión para vialidades y una superficie de 2.072 metros cuadrados como área de sesión para destinos correspondiente al fraccionamiento denominado Colinas Residencial Sección 4 ubicado por la calle Acuario al poniente de la ciudad propiedad de Papagayo S.A.D.C.B. Segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante Es cuanto Adelante Regidora Luz Adriana Renoso Valera tienes el uso de la voz Gracias señor presidente por hacerme el uso de la voz Pues bien este punto también se trata de una escrituración a favor del municipio está de una superficie de 3.371.25 metros cuadrados como área de sesión para vialidades y una superficie de 2.072 metros cuadrados como área de sesión de destinos del fraccionamiento colinas residencial de la sección número 4 propiedad de la empresa Papagayo S.A Dicha solicitud la presenta el arquitecto Fernando Gómez Martín y la escrituración se tramitará por cuenta y costo del solicitante Es cuanto señor presidente Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Abstenciones En contra El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatilán de Monelos, Jalisco una superficie de 3.371.25 metros cuadrados como área de sesión para vialidades y una superficie de 2.072 metros cuadrados como área de sesión para destinos correspondiente al fraccionamiento denominado colinas residencial sección 4 ubicada por la calle Acuario al poniente de la ciudad propiedad de Papagayo S.A.D.C.B. de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso E Sí señor presidente inciso E dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que primero se autorice la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2018 que se describe a continuación La obra es la 18 FISM 094002 construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en la calle Los Sauces en la cabecera municipal por un millón doscientos noventa y nueve mil novecientos treinta y seis punto diecinueve la siguiente es la 18 FISM 094003 construcción de línea eléctrica y alumbrado en carretera Tepatitlán Arandas en la delegación de Capilla de Guadalupe segunda etapa aquí en el municipio de Tepatitlán por un millón quinientos noventa y tres mil noventa y ocho punto cuarenta la siguiente es la 18 FISM 094004 suministro e instalación de tomas domiciliarias de agua potable descargas de drenaje sanitario y construcción de carpeta asfáltica en calle Garambullo en Los Sauces aquí en la cabecera municipal con un monto de novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos veinticuatro punto setenta y cuatro la siguiente es la 18 FISM 094009 construcción de línea eléctrica y alumbrado en calle José Hernández en la delegación de capilla de milpillas por cuatrocientos treinta mil setenta y siete punto quince la siguiente es la 18 FISM 094010 construcción de línea eléctrica en calle sin nombre en la colonia Paso de Carretas aquí en la cabecera municipal con un monto de veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y un pesos con treinta y cinco centavos segundo para la realización de estas obras no se solicitará aportación de los beneficiarios ya que cubre los criterios establecidos por Cedesol según los alineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicado el catorce de febrero de dos mil catorce y sus modificatorios el trece de mayo de dos mil catorce del doce de marzo de dos mil quince del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis y el primero de septiembre de dos mil diecisiete en el diario oficial de la federación es cuanto adelante regidora usted de noxo valera tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente pues nuevamente llega a la comisión de obras públicas una solicitud por parte del arquitecto marco antonio áreas de anda en la que se pide se apruebe la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del ramo del programa ramo treinta y tres dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio dos mil dieciocho que se describen en la solicitud estos constan de líneas de agua potable líneas eléctricas y alumbrado tomas domiciliarias de agua potable descargas de drenaje sanitario instalación de calentadores solares entonces eso es todo viene el revestimiento con concreto hidráulico y tampoco se solicitará aportación de los beneficiados para estas obras ya que cubren los criterios establecidos por sedesol estas obras se realizarán en la cabecera municipal y en algunas delegaciones gracias gracias les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en la prueba del punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos de realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo treinta y tres dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal dos mil dieciocho de conformidad como se describe en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso f inciso f dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se autorice con fundamento en los artículos diez ciento veintitrés fracción primera doscientos treinta y cuatro y doscientos cincuenta y dos del código urbano para el estado de jalisco la elaboración del plan parcial de desarrollo para el proyecto de construcción de infraestructura denominado gasoducto villa de reyes aguascalientes guadalajara que cruzará por el lado noroeste del municipio de tepatitán de morelos jalisco segundo la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo de la empresa denominada fermaca pipeline de occidente sdrl de cv representada legalmente por la licenciada laura trejo chaparro es cuanto adelante regidora rosa renoso valera tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente pues bien a la comisión de obras públicas nos llega esta solicitud por parte de la licenciada laura trejo chaparro representante legal de la empresa fermaca pipeline de occidente sdrl de cv de elaborar el plan parcial de desarrollo urbano para el proyecto de construcción del gasoducto villa de reyes aguascalientes guadalajara la elaboración de este instrumento de planeación corre por cuenta y costo de la empresa cabe mencionar que dicha empresa cuenta con los permisos y documentos necesarios y legales para la elaboración de dicha obra así como con los convenios con los propietarios de los predios por donde se instalará el sistema es cuanto señor presidente bien les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano para el proyecto de construcción de infraestructura denominado gasoducto villa de reyes aguascalientes guadalajara que cruzará por el lado noroeste del municipio de tepatitlán de morelos jalisco le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al insisto señor presidente es un dictamen de la comisión de agua potable para que se autorice con fundamento lo establecido en los artículos 12 fracción segunda 14 y demás relativos y aplicables del reglamento para la prestación de los servicios de agua potable alcantarillado saneamiento y disposición final de las aguas residuales para el municipio de tepatitlán de morelos jalisco la toma de protesta para la integración a la comisión tarifaria del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de tepatitlán al ciudadano Ramón López Murguía como regidor titular de la comisión de agua potable a partir del día 4 de abril de 2018 es cuanto señor presidente bien es para la integración de nuestros dos nuevos compañeros regidores no de Ramón para que presida la comisión de agua potable la integración a la comisión tarifaria les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la toma de protesta para la integración a la comisión tarifaria del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de tepatitlán hasta el pal ciudadano Ramón López Murguía como regidor titular de la comisión de agua potable a partir del día 4 de abril del año 2018 le tomaremos protesto protesto usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrante de la comisión tarifaria del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de tepatitlán la estepa que se le confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos mexicanos la particular del estado y las leyes reglamentos se acuerdan que de una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación el estado y el municipio si no lo hiciera así que la nación el estado y el municipio se lo demanden y si lo hace se le premie y se le reconozca muchas gracias le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso H si señor presidente este es un dictamen de la comisión de agua potable donde solicita se autoriza la toma de protesta para la integración al consejo directivo del organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de tepatitlán con derecho a voz y a voto de los siguientes ciudadanos ciudadano Ramón López Murguía como regidor presidente de la comisión de agua potable a partir del 4 de abril de 2018 y el ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez como regidor integrante de la comisión de agua potable a partir del 4 de abril de 2018 es cuanto señor presidente bien le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la toma de protesta para la integración al consejo directivo del organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de tepatitlán la estepa con derecho a voz y voto a los siguientes ciudadanos regidores el ciudadano Ramón López Murguía como regidor presidente de la comisión de agua potable a partir del día 4 de abril del año 2018 y el ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez como regidor integrante de la comisión de agua potable a partir del 4 de abril del año 2018 les pido a los presentes ponernos de pie para hacer la toma de protesta protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes del consejo directivo del organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de tepatitlán la estepa que se les confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del estado y las leyes reglamentos y acuerdos que de una a otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación el estado y el municipio si no lo hicieran así que la nación el estado y el municipio se los demande si lo hacen se les reconozca y se les premie muchas gracias les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso y señor presidente este es un dictamen de la comisión de reglamentos para que primero se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento para la atención inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad en el municipio de tepatitlán de morelos jalisco segundo se ordene la publicación de dicho reglamento en la gaceta municipal para que surta los efectos legales y al día siguiente de su publicación y tercero se remita mediante oficio un tanto del presente reglamento al honorable congreso del estado de jalisco de conformidad a lo dispuesto por la fracción séptima del artículo cuarenta y dos de la ley del gobierno y la administración pública municipal una vez publicado en la gaceta municipal es cuanto adelante síndico municipal salvador peña gutiérrez integrante de la comisión de reglamentos tienes el uso de la voz gracias señor presidente buenos días compañeros pues bien la comisión de reglamentos tuvo bien analizar y estudiar este reglamento para final emitir el dictamen en lo general y en lo particular referente al reglamento para la atención inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad comentar que somos el único municipio del estado que cuenta con una dependencia especializada para la atención de personas con discapacidad en el caso de TEPA estamos o contamos ya con una coordinación con este fin por lo que es de suma importancia contar además de con el equipo con la normatividad correspondiente por eso nos fuimos a la tarea de en la comisión a autorizarlo y en él se desarrollan tanto las obligaciones y derechos que tenemos como municipio como ciudadanía y como las personas incluidas en el reglamento es cuanto presidente adelante regidora solamente comentar que antes de pasar a la receta y sea oficial ese reglamento se verifique y se revise la redacción no tome la tarea darles una leída y revisada a este reglamento perdón ¿ya me escuchan? sí en el artículo 12 dice las personas con capacidades diferentes ahí debe de llevar la palabra con discapacidad artículo que es regidora 12 en la página 10 en la sección quinta dice la subdirección creo que debe decir subdirección ¿en dónde regidora me repite por favor la segunda observación? 10 10 en la sección quinta el título dice la subdirección debe decir subdirección y solamente pues para sacarme de una duda en la página 11 en la misma sección quinta en el inciso 8 dice que la subdirección operativa de tránsito y vialidad emitirá placas especiales con el logotipo internacional de discapacidad a los vehículos de personas con discapacidades así como los vehículos que sean destinados para su traslado y que sean operados por sus tutores o familiares coma para dar cumplimiento a la fracción anterior en las placas oficiales se omitirá un dígito al final de esta y se sustituirá por el logo internacional de discapacidad una pregunta solamente la subdirección operativa de tránsito y vialidad tiene las facultades para emitir estas placas llegamos a un acuerdo en el consejo regidora lo platicamos con todos los miembros de este consejo especialmente pues quienes presentan una discapacidad que son quienes necesitan estos espacios se hará una valoración médica porque se pidió que se hiciera pues una petición de parte de las personas que querían adquirir una de estas placas o uno de estos permisos para poder estacionarse en los lugares especiales para personas con discapacidad y vimos que realmente muchísimas personas aplicaban que pues en realidad no tienen necesidad y que hay personas que si la tienen que se mueven en una silla de ruedas o que utilizan dos muletas para caminar entonces que se les iba a dar preferencia a quienes de verdad necesitaran esos espacios porque si otorgamos espacios a todo el que lo requiera pues no nos va a ser suficiente 20 cuadras realmente porque si vimos ahí de hecho las peticiones y pues personas que para nada necesitan esos espacios que bien pueden caminar tres cuadras cuatro cuadras cinco cuadras al igual que nosotros gracias sí pero la pregunta específica es puede esta subdirección emitir esa placa y omitir el dígito por el logotipo o es una calcomanía si tiene la facultad tiene un engomado y tiene la facultad de mandarlo al estado con todas las firmas autorizadas de las dos dependencias para que se pueda autorizar la placa por medio de tránsito bueno nada más entonces acomodar un poco la redacción para que sea más entendible claro que sí regidora y de hecho también se prefirió que fuera de esa manera y solicitarlo a las instancias correspondientes agregarle esa frase claro ¿verdad? es todo muchas gracias regidora de hecho se prefirió de esa manera porque en ocasiones también solamente con las calcas pues las remueven de coche en coche entonces pues para quien de verdad necesite ese espacio que sea quien lo utilice yo creo que aquí es tomar conciencia efectivamente hay muchos lugares que les ponen hasta se les pinta un lugar con discapacidad cuando no es necesario yo creo que también como ciudadanos debemos de tomar conciencia y ver de verdad la necesidad que tenemos en ocasiones para algún familiar directo que si existe una discapacidad ya sea motora que sea total que no se pueda mover que si algún familiar tiene que manejar un vehículo y sobre todo pues como yo lo menciono eso ya es conciencia de cada uno porque un certificado médico te lo puede dar cualquiera y en ocasiones pues mal utilizado para poder obtener este tipo de beneficios felicitar a todos los integrantes de la comisión de reglamentos porque de verdad que hacía falta un reglamento para personas con discapacidad que al existir ya aquí una jefatura de gestión incluyente tenía que haber también un reglamento era ilógico para poder trabajar más acorde para que todos los ciudadanos con discapacidad del municipio de Tepatitlán se vean beneficiados enhorabuena a todos los que estuvieron trabajando en este reglamento adelante regidor buenos días buenos días en este reglamento lleva implícito también la obligatoriedad de la autoridad municipal para ir implementando las políticas públicas de adecuación de una ciudad incluyente para las personas con algún tipo de discapacidad no solamente reglamentar las calcomanías las rampas sino en ir cambiando por medio de este reglamento una visión de la autoridad municipal para hacer de esta ciudad una ciudad más amigable con estas personas y hay muchísimos temas las banquetas los semáforos con sonido elevadores rampas de veras que funcionen porque hay muchísimas rampas en el municipio que se hicieron para cumplir un requisito y que no son funcionales yo creo que es un buen principio es un buen inicio este reglamento para obligarnos a ir haciendo Tepatitlán un mejor lugar para todos y las personas con algún tipo de discapacidad pues obviamente son parte de la comunidad es cuanto muchas gracias regidor adelante regidora el regidor Alfredo estuvo presente en la última reunión del consejo explicando a grandes rasgos de lo que se trataba este reglamento se les hizo llegar a cada miembro del consejo una copia para que ellos lo analizaran y si en caso se requiriera de alguna adecuación pues se lo hicieran saber al regidor Alfredo quería comentarles también algo curioso que pasó ese día una persona que fue multada por estacionarse en un lugar especial para las personas con discapacidad estuvo ahí presente con su multa él quería que el consejo lo escuchara para que se le descontara esa multa dice es que nada más me bajé a la farmacia duré dos minutos cuando mucho a comprar mi medicamento entonces nosotros se nos ocurrió que le contestara una persona con discapacidad y le contestó este muchachito que trabaja le dice pues en estos dos minutos yo pude haber pasado o pude haber necesitado ese estacionamiento y me tuve que ir a un lugar a cuatro o cinco cuadras porque tú lo estabas utilizando dice sea un minuto sean dos sean tres ese lugar no es para ti entonces el señor al parecer ya había pagado la multa pero si se quedó así como sorprendido a la hora que recibió la respuesta de este niño entonces yo creo que si es lo que como mencionaba el doctor que es muy importante que creamos conciencia igual no sé hacer videos de parte de las personas con discapacidad para que lleguen a todas las personas y que sepan que las multas no son pequeñas y pues que tienen que pagarlas y que en esas no hay descuento gracias muchas gracias regidora bien le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular con sus modificaciones y revisión del propio reglamento ya mencionados en esta sala el reglamento para la atención inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco así mismo se autorizan los demás puntos del mismo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso J si señor presidente este es un dictamen de la comisión de calles tránsito estacionamiento y nomenclatura donde solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico denominado punto andaluz ubicado al poniente de la ciudad quedando de la siguiente manera circuito Marqués de Larios circuito Sacromonte circuito Triana San Basilio Real Alcázar que es continuidad de vialidad existente así como las siguientes que voy a nombrar Río Tigris de la Reina y Avenida Amado Nero es cuanto adelante regidora Griselda Alcázar integrante de la comisión edilicia de calle tránsito y nomenclatura tienes el uso de la voz gracias señor presidente con permiso pues si en ausencia de mi compañera la regidora presidenta de la comisión Araceli Preciado pongo a su consideración el siguiente punto se vio en la comisión edilicia de calles tránsito y estacionamientos y nomenclatura este punto donde se solicita las vialidades la autorización para las nomenclaturas de las vialidades en el desarrollo urbanístico punto andaluz ubicado al poniente de la ciudad las cuales son circuito marques de larios circuito sacromonte circuito triana san basilio real alcázar que es la continuidad de la vialidad ya existente río tigris igual continuidad de la reina igual avenida madonervo también es continuidad este lo pongo a su consideración enterado gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico denominado punto andaluz ubicado al poniente de la ciudad de conformidad con el dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al insisto K si señor presidente este es un dictamen de la comisión de calles tránsito estacionamiento y nomenclatura para que se autorice asignar el nombre de privada Emiliano Zapata a la vialidad que se encuentra en el desarrollo urbanístico con licencia de urbanización sin nombre ubicado al oriente del centro de población de la delegación de San José de Gracia Jalisco entre las calles 5 de mayo y Emiliano Zapata es cuanto adelante regidora Griselda Alcalá González integrante de la comisión edilicia de calle tránsito estacionamiento y nomenclatura tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente pues de igual manera esto es una solicitud de aprobación para el nombre de la privada Emiliano Zapata a la vialidad que se encuentra en el desarrollo urbanístico con licencia de urbanización sin nombre que está ubicado en San José de Gracia al oriente del centro de la población entre las calles 5 de mayo y Emiliano Zapata entonces se los dejo a su consideración muchas gracias muchas gracias regidora le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones se aprueba por mayoría el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza asignar el nombre privada Emiliano Zapata a la vialidad que se encuentra en el desarrollo urbanístico con licencia de urbanización sin nombre ubicado al oriente del centro de población de la delegación de San José de Gracia Jalisco entre la calle 5 de mayo y Emiliano Zapata le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L señor presidente este es un dictamen de la comisión de turismo y ciudades hermanas donde solicita primero se autorice entregar el reconocimiento como hijo ausente a las siguientes personalidades número uno Nubia Macías Navarro y número dos Martín Ramírez González que es un homenaje postmortem segundo asimismo se aprueba otorgar el reconocimiento prese a 30 de abril al ciudadano Rosendo Llamas a Viña tercero se habilite como recinto oficial el auditorio de la casa de la cultura doctor J. Jesús González Martín localizado en la calle San Martín número 35 de esta ciudad para efecto de llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento a celebrarse el día 30 de abril del presente año a las 12 horas con el fin de hacer entrega del reconocimiento prese a 30 de abril es cuanto adelante regidora Roserana Renoso Valera presidenta de la comisión de turismo y ciudades hermanas tienes el uso de la voz gracias señor presidente por cederme el uso de la voz pues bien la primera persona que es Nubia Macías Navarro a quien se eligió para entregar el reconocimiento como hijo ausente esta petición nos llegó desde el año anterior cuando leímos la biografía de esta persona pues la mayoría de nosotros quedamos asombradas con su amplia trayectoria solamente les quiero leer tres cositas que vienen aquí fue elegida por la revista Forbes de México como una de las 100 mujeres más influyentes de México en el 2016 seleccionada por la revista Expansión como uno de los 300 líderes más influyentes de México en los años 2009, 2010 2011 y 2012 catalogada personaje del año por la revista Mujeres México en 2009 y así como estos tienen mucho más reconocimientos que se le han hecho no sólo a nivel nacional sino internacional esta persona es de San José de Gracia oriunda de San José de Gracia sus familiares de hecho viven allí ella ha estado radicando en México fuera del país y ahorita en Guadalajara entonces el año pasado como mencionaba quisimos otorgarle este reconocimiento pero ella no podía estar presente tenía un viaje ya a Colombia y este año ya se habló con ella y está feliz de que va a venir a su municipio a recibir este reconocimiento así mismo por parte de Cultura se recibió la petición de hacer un homenaje post-mortem a Martín Ramírez González por toda la obra realizada al igual que también todas las las cosas que se llevarán a cabo dentro del museo llevarán su nombre también y que se habilite la presea 30 de abril se otorga a Rosendo y Llamas a Viña se recibieron junto con esta otras propuestas creímos que esta era la pues la más factible el señor va a cumplir 100 años ya en septiembre este pues ha sido uno de los grandes músicos que Tepatitlán ha tenido ha impartido clases a muchísimos niños entonces optamos por que en esta ocasión el premio sea para él también pedimos que se rehabilite como recinto oficial el auditorio de la Casa de la Cultura doctor José de Jesús González Martín para que ahí se realice el otorgamiento de la presea 30 de abril bien primero veía el rostro de Pancho que orgulloso que hoy una presea sea por una de las delegaciones San José de Gracia yo creo que una de las delegaciones más representativas del municipio de Tepatitlán de verdad que gusto y que sea una mujer que ha tenido tantos logros como lo mencionó la regidora Rosadrina Reynoso y Martín Ramírez como ya lo mencionaba que se le ha dado un auge muy importante por parte de Cultura a la regidora Sonia Alejandra y el maestro Sandoval de todo lo que han logrado han descubierto y le han dado su lugar específico a este pintor de verdad famoso a nivel internacional que en ocasiones uno no valora el trabajo y es importante que se dé a conocer todo el talento que realizó este gran personaje que ahora será postmortem y como lo mencionaba la presea el 30 de abril a un hombre que está a punto de cumplir 100 años que es un hombre que se merece ser reconocido sabemos que Tepatitlán está lleno de talentos que sobra mucha gente a quien se le reconozca que la comisión tiene una tarea ardua difícil al momento de tomar una decisión porque quisiéramos reconocer a todos los tepatitlenses que han logrado o hecho algo importante pero pues en esta ocasión son ellos tres me da mucho gusto que estén involucradas las delegaciones que esté involucrado Martín Ramírez y el señor Llamas que es un legado y una historia para el municipio de Tepatitlán le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza entregar el reconocimiento como hijo docente a las siguientes personalidades uno Nubia Macías Navarro dos Martín Ramírez González homenaje postmortem segundo asimismo se apruebe otorgar el reconocimiento a la presea 30 de abril al ciudadano Rosendo llama sabiña tercero se habilita como recinto oficial en la auditoria de la Casa de la Cultura doctor José de Jesús González Martín localizado en la calle San Martín número 35 en esta ciudad para efecto de llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento al celebrarse el día 30 de abril del presente año a las 12 horas con el fin de hacer entrega de reconocimiento presea 30 de abril le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente a varios número uno señor presidente hay un punto vario por parte de la fracción de movimiento ciudadano por el presidente de la comisión de hacienda y patrimonio el presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández donde solicita bueno y es un dictamen de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 482 millones 991 mil 942.26 a 494 millones 991 mil 942 pesos con 26 centavos lo anterior en virtud de aportación estatal programa Fortasex 2018 10 millones de pesos excedentes Fortamun 2018 2 millones de pesos lo cual hace un total de 12 millones de pesos segundo se autoriza la generación de proyectos y ampliaciones presupuestales siguientes conforme el anexo técnico Fortasex 2018 proyecto prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana por la cantidad de un millón de pesos recursos 50 424 de las partidas y actividades que se describen a continuación serían jóvenes en prevención de servicios profesionales científicos y técnicos integrales por 500 mil pesos el otro es prevención de violencia escolar también de prevención de servicios profesionales científicos y técnicos integrales también por 500 mil pesos lo cual da el millón el siguiente proyecto fortalecimiento de las capacidades de evaluación de control de confianza por la cantidad de 404 mil pesos del recurso 50 424 a las partidas y actividades que se describen a continuación servicios perdón evaluación de control y confianza para aspirantes y personal policial a 41 elementos que es la meta por un costo de 4 mil pesos cada una dándose un total de 164 mil pesos luego también es evaluación de control y confianza para aspirantes y personal policial es igual este es para nuevo ingreso el anterior era perdón para permanencias ascensos y promociones esta sería más o menos una meta de 60 elementos 4 mil por elemento serían 240 mil pesos lo cual da la cantidad de 404 mil pesos el siguiente proyecto profesionalización de las instituciones de seguridad pública por la cantidad de 1 millón 398 mil 500 pesos del recurso 50 424 a las partidas y actividades que se escriben a continuación sea la profesionalización y difusión interna convocatorias del servicio profesional de carrera policial sería la acreditación bueno aquí trae 0 pesos voy a leerlas que se traen cantidad mejor profesionalización formación inicial y becas para aspirantes formación inicial elementos 20 40 mil por elemento serían 800 mil pesos este también sería para elementos en activo por 23 mil pesos por cada elemento serían 92 mil pesos profesionalización formación continua serían competencias de la función policial a 45 elementos 202 mil 500 pesos formación en materia del sistema de justicia penal sería un taller la función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos sería una capacitación a 62 elementos lo cual da un total de 217 mil pesos este también es formación de la misma de sistema de justicia penal también es un taller esta es la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación sería impartido a 10 elementos con un costo de 35 mil pesos por los 10 el siguiente sería otro taller que es la actuación de la policía en juicio oral a dos elementos serían 7 mil pesos el siguiente ya sería evaluación de competencias básicas las evaluaciones serían a 45 elementos con un total de 45 mil pesos el siguiente sería evaluación del desempeño sería 32 elementos 0 pesos sería todo de ese proyecto el siguiente proyecto sería fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública personal por la cantidad de 3 millones 672 mil pesos recurso 5424 a las partidas y actividades que se describen a continuación vestuario y uniformes sería camisola 400 piezas por un total de 520 mil pesos el siguiente sería pantalón también 400 con un total de 520 mil pesos botas 400 600 mil pesos gorra tipo beisbolera 112 mil pesos playera 160 mil pesos chamarra 360 mil pesos chaleco balístico mínimo nivel 3 a con dos placas balísticas nivel 4 50 piezas 1 millón 400 mil pesos que da el total de 3 millones 672 mil pesos el siguiente proyecto es fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública institucional por la cantidad de 3 millones 525 mil 500 pesos también del recurso 5424 a las partidas y actividades que se describen a continuación sería para compra de vehículos y equipo terrestre una pick-up doble cabina equipada como patrulla con balizamiento serían cuatro la meta sería comprar cuatro por un costo de 700 mil pesos sería 2 millones 800 mil la siguiente sería sedán equipado como patrulla con balizamiento serían la meta cumplir dos por 362 mil 750 daría un total de 725 mil 500 generándose el total de 3 millones 525 mil 500 pesos el siguiente proyecto es profesionalización de las instituciones de seguridad pública por la cantidad de 2 millones de pesos del recurso 50 216 a las partidas y actividades que se describen a continuación sería profesionalización de las instituciones de seguridad pública coparticipación sería 60 mil pesos y programas de mejora condiciones laborales al personal operativo 1 millón 940 mil pesos generándose así los 2 millones de pesos mencionados tercero se faculta el comité de adquisiciones para que realice las adquisiciones correspondientes agradeciendo la atención es cuanto de esta petición señor presidente he enterado muchas gracias lo vimos ahorita en comisión de asentio patrimonio llegó el recurso la semana pasada y es para empezar a ejercer la primera administración ahí viene dividido como será utilizado el recurso del programa fortasec solo vino un error en la redacción ahorita lo mencionaba es aportación federal del programa fortasec 2018 no estatal este y los excedentes fortamun 2018 que será lo que el municipio aportará para completar los 12 millones de pesos le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018 de 482 millones 991 mil 942.26 a 494 millones 991 mil 942.26 de conformidad con el dictamen respectivo así como los demás puntos del mismo no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 11 horas con 14 minutos del día 4 de abril del año 2018 recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo y dilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 18 de abril del año 2018 a las 10 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal muchas gracias a todos que tengan un excelente día de esta presidencia